Celebremos nuestro merengue Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el mejor escenario. La Noche Larga de los Museos, Ciudad Colonial de Santo Domingo. Visita de manera gratuita nuestros museos desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Ven con toda la familia y disfruta de un amplio programa cultural con la participación de diversos exponentes de nuestro ritmo nacional. Noche Larga de los Museos, celebrando el merengue. Sábado 1 de julio, Ciudad Colonial de Santo Domingo. Invita Ministerio de Cultura.